Entre todas las historias que contaban de pequeño La más dulce y más hermosa que escuché Es la historia de aquel niño que nació en el pueblecito de Belén Un pesebre fue su puna y en la noche que era oscura Una estrella iba anunciando por doquier Ha nacido el rey del mundo, duermen pajas Entre la mula y el huevo Me contaban que de tierras muy lejanas lo vinieron a adorar También Unos magos del oriente de mirar resplandeciente Que tuvieron fe Que millares de pastores Le cantaban sus llores por el corazón Y que todos los niñitos de la tierra Entonaban su canción Muchos años han pasado, muchos cuentos se olvidaron Pero viven las memorias del ayer Esa historia de aquel niño que nació en el pueblecito de Belén Que nunca se olvidaba la tierra Y la mood de la tierra Que tampoco se olvidaron Y que todos los niños que no se olvidaron Y que todos los niños que no se olvidaron Que no se olvidaron Y por например Que no se olvidaron Y que todos los niños que no se olvidaron muy lejanas, lo vinieron a adorar también, unos magos del oriente, de mirafres, blandeciente, que tuvieron fe, que millares de pastores le cantaban sus flores, con el corazón, y que todos los niñitos de la tierra, le entonaban su canción. Muchos años han pasado, muchos cuentos se olvidaron, pero viven las memorias del ayer, esa historia de aquel niño que nació en el pueblecito de Belén. Gracias. Gracias.